Tenemos el placer de tener aquí, en el plató, a Belén Esteban. ¡Bravo! Ha decidido venir al plató para defenderse en persona de muchas de las cosas que habéis dicho vosotros, que hemos dicho nosotros, que se han dicho aquí, etc. Entonces, caía bien a la gente, vamos a ser justos. Caía bien a mucha gente, supongo. Sí, pero llega un momento en el que, y fíjate, Belén Esteban tiene una... Le sale una competidora en Telecinco, que es Rosa Benito. Esto es muy curioso. Muy curioso, no lo había pensado. Rosa Benito, tras su participación en Supervivientes, y ese corte donde, como mujer empoderada, a Amador Moedano lo deja de lado y le dice... ¿Sabes que tenía que conocer? Porque Rosa Benito había estado en Ana Rosa, pero se había ido antes y mal. Diciendo, me alegro haber ido ese programa. No sé qué pasó, pero se fue enfadada. Necesitáis dinero, Rosa. Ahora parece que no estás con Ana Rosa. Gracias a Dios, no. Gracias a Dios, no. Y luego, bueno, luego volvió. No, volvió ya. Y luego volvió a Ana Rosa. Ahí está, por las mañanas, Rosa Benito. Se conciliaron, claro. Esto es ahora un año 2018. Sí, 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 seguro, seguro. Porque Sálvame salió mal también, porque a su hija la ponían, a la Chayo la ponían de vuelta y media. Es increíble que yo me ocurre de estas cosas. Pero bueno, Rosa Benito participó en Un Supervivientes, el cual ganó. Además, no me gustó nada porque ganó a una anónima. Mezclaban anónimos con famosos y la final fue contra una anónima, que la pobre anónima se quedó como diciendo... Vale, yo que voy a ganar aquí. Entonces, ganó Rosa Benito, se creció un montón, se puso muy diva, como le gusta a ella, porque ella, si no es la protagonista, se muere. Eso es Rosa Benito y es así. Es así. Amador Moedano tuvo un conflicto con él, que lo terminó dejando. Y entonces empezó a ser como la nueva mujer empoderada. El nuevo ejemplo de mujer del pueblo, por decirlo de alguna manera. Sí, la cuñada de Rocío Jurado. Vamos a ponerlo en ese plan. Entonces, claro, empieza a haber como una especie de envidia entre Belén y Esteban, que va perdiendo... No sabía esa parte. Va perdiendo seguidores. Que fue perdiendo un poco la popularidad. Claro. Hay que decir una cosa, y te meto un paréntesis de estos para jorobar. Belén y Esteban llevan a ser portada del País Semanal, que hubo cartas al director diciendo cómo el País Semanal puede poner en portada a Belén y Esteban tal. Diciendo, oye, que es famosa y tal. Y aquí hay una cosa que no quiero que os me olvide antes de hablar de la caída. Que fue lo que hizo El Mundo. El Mundo, dirigido por Pedro J. Ramírez, hace una serie de reportajes contra Belén y Esteban en la Crónica del Mundo tal. Uno de ellos, me acuerdo, es si se ha operado la nariz tal. Porque bueno, porque hay una operación de cirugía estética grande... La de lecturas, que salen lecturas. Que vendrá exclusiva de lecturas en primicia, perdón, la primicia. Y luego ya, esta operación en verdad está mal hecha tal. En El Mundo, en el periódico, pues ya se hablaba sobre el estado facial de Belén y Esteban, ¿no? Tiene que estar tan guapa, de repente estar fea. Ya que se me va a caer la nariz. Yo es que me la toco y digo, la tendré bien pega. ¿Verdad? Yo soy lo peor. Yo soy tal. En el periódico del mundo, hasta cuatro páginas me han llegado a poner en un diario donde en un país hay una crisis y ponen a las tebas. Aparece y yo le vi la nariz como muy, muy hecha una mierda todavía y digo, uy, no se lo han arreglado bien. Pues también hizo un reportaje que era la reina Midas de la televisión, diciendo lo que ganaba supuestamente por cada programa, gana esto, tal, tal, tal. Hubo como cuatro reportajes seguidos contra ella en El Mundo. Ella respondía, le sabía, el mundo que dice, oye, esto, el director ese al que le graban vídeos, tal, no sé qué, tal. Un millón doscientos mil euros al año. Eso es mentira. Es absolutamente inmoral que en un momento como el que estamos viviendo se envenele al personal diciendo que esta señora cobra un millón doscientos mil euros al año. Es inmoral, dice el mundo. Se ha comprometido una serie de intervenciones pactadas. Posible embarazo. No, Diego, no estoy embarazada. Bueno, tengo que decir que el periódico El Mundo, que lo que tiene que hacer es informar de la realidad del país, lo que tiene que hacer es hablar de los vídeos domésticos que hace la gente que trabaja ahí, simplemente. Toma, por hacerme daño. Pero lo curioso es que un reportero de esta vez va a ver a Pedro J. Ramírez, le dice, oye, ¿qué pasa? A ver que hace una rapaz con Ben Esteban. Y dice Pedro J. Ramírez. Estamos hablando del año 2009, 2010, cuando todo el mundo habla de Ben Esteban. Y digo, ¿qué opinas lo que está diciendo Ben Esteban? Que se ha metido en un programa y dice, yo es que no le pongo cara a esa señora. La verdad es que no sigo demasiado esa polémica. Yo no le pongo cara a esa señora, por ejemplo, o sea, es que no estoy demasiado y al tanto. Pasaron esa broma de deluxe, pero metió contra usted, o sea, y contra el periódico. Pero ya, pero eso lo hace tanta gente, eso sí que no tienen ninguna, nada de particular. Pedro J., en torno a la polémica que se había suspicado en torno a la noticia, de tus supuestos sueldos, esos 100.000 euros que supuestamente tú cobras. Y decía sorprendentemente que ni te conocía, que no te ponía ni cara. Pues si no me pone cara, yo no sé cómo me dedica a tantas páginas en su periódico. Pues por eso nos informan bien, porque como no me pone cara no sabe ni quién soy. Todas las semanas pone algo, entonces no me creo nada. Me parece, mira, no soy yo de Pedro J., lo seré nunca, pero me parece una respuesta cojonuda, porque no hay mayor desprecio que el no hacer aprecio. Pero vamos a ver, si has publicado tu periódico, cuatro reportajes contra ella... Yo, a mí, la intervención de Pedro me ha parecido muy, ya la había visto, muy desafortunada, pero además es que no le creo. No creo que no le ponga cara a Belén Esteban, es decir... Viviendo en España, porque no le creo. Bueno, es que viviera con la niña. Creo que fue una pose de tratar... Un día me entero, que el innombrable ha dicho, es que yo no sé quién es Belén Esteban. Y digo, ¿será yo? Porque ¿cómo puede ser director de un periódico y cómo puede estar en España y decir que no sé? Es como si yo digo que yo no sé quién es Cristiano Ronaldo. Bueno, pues que no es creíble que no le conozca a Belén Esteban, porque en el mundo sale Belén Esteban todas las semanas. Por lo tanto, le pareció una cosa que no lo entendí muy bien. Está claro, pero es una forma de ningunearla, de decir... Pues no sé qué coño es esa tía. ¿Sabes? O sea, tú te acuerdas... Bueno, ya hablaremos de Mourinho en su día. Pero... En fin, ya hablaremos de Mourinho. El Pito, el Pito... Sí, 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 Pito Vilanova, no sé quién es. Belén Esteban tiene una cosa. Y es que cuando va cayendo con todo el tema de Rosa Benito, ella empieza, se le ve que el tema de la droga le está afectando caer más. Físicamente se la ve caer más demacrada, está peor. Hay un día que yo no sé qué pretendía, que Ana Rosa, Belén, digo desde aquí, que necesita ayuda. Así que espero que la gente la ayude. Belén Esteban es una persona que está enferma. y está enferma. Y Belén Esteban tiene que ingresar en un sitio, tiene que desintoxicarse y tiene que ingresar mucho tiempo. Y tal, tal. Yo digo... Está diciendo a la cara, eso te vas a decir... Eh, drogadicta, métete en rehabilitación. A ver, pero si es que vamos a ver. Es que la cosa es que ella termina confesando en televisión que es adicta. Y que... No sé si lo confiesa cuando ya lo ha superado o cuando... Tú has consumido drogas, Belén. ¿Que se ha consumido drogas? Eh... Hombre, no, pues como... ¿Qué quieres que te diga? ¿Que como todo el mundo? No, es que como todo el mundo... ¿Pero drogas a qué te refieres? No, no, te pregunto. ¿Te pregunto? Que hay muchos tipos de drogas. Hoy está en tratamiento, no sé cuándo es, pero ella lo termina confesando. Y esto es una cosa que ella pues termina pasándolo, ella está muy delgada. Engorda un montón. Engorda un montón. Esto se ha recuperado cuando ya viene de la rehabilitación. Claro, engorda mucho por eso. Y es cuando entra en Gran Hermano VIP. Y entonces tiene ahí una movida con Olvido Hormigos. Pero ella ya ha caído, ¿no? En Gran Hermano VIP ya no es tan personaje, ¿no? Ay, joder que no. Cuando entra en Gran Hermano VIP es cuando recupera totalmente ese trono. Porque Belén Esteban está en un momento en el que mucha gente le caía mal. En el que mucha gente estaba en su contra. Y se oía más a las voces detractoras que a las que aduladoras. Y Rosa Benito estaba en su posición. Pero ella termina ganando ese Gran Hermano VIP. Y es cuando ya ella se vuelve a colocar en decir ya estoy aquí arriba. En una final lamentable. Olvidable totalmente. Es que, perdona, me he olvidado. En la etapa en la que está en lo alto de Telecinco es que Belén Esteban la exprimieron bien, ¿eh? Es uno de los mayores limones que ha habido en Telecinco. Sí, sí, sí. Cuando está en lo alto, en esta parte de mi hija Mato y tal, hay un programa de Más que Baile que presenta a Pilar Luz, ¿no? Que se presenta a ella. Yo no tengo gran instinto musical, pero tengo entendido que no era una gran habilidad. No, 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 que se lo regalaron, dicen. Que se lo regalaron. Los telespectadores de Más que Baile con sus llamadas y mensajes SMS han decidido que el ganador absoluto de Más que Baile que se llevará que se llevará 50.000 euros para su proyecto Solidario sea Belén Esteban. Es que la gente la votaba porque la votaba el público. Pero, pero, dice, no era la que mejor bailaba y le regalaron la victoria. Y dicen, sí, sí, eso es muy polémico, ¿eh? La victoria Más que Baile El jurado se cabreó diciendo, pero si ni se está esforzando y tal, no sé qué. Totalmente. Bueno, pues cuando va a Gran Hermano Vivi se convierte en la dueña de la casa y tiene a sus dos escuderos Víctor Sandoval e Ilenia que son dos personajes muy graciosos muy recurrentes. A mí no me cae bien Sandoval. Ya, pero es un personaje es un personaje que venía Desde lo de la araña. Venía de Campamento de Verano si no recuerdo mal había estado en Campamento de Verano y había hablado de lo de la araña con lo de Nacho Polo había tenido su... Y Olvido de Hormigos tiene con Belén Esteban tenían mucha movida y eso que compartía en representante porque Toño Sanchís era el representante de ambas en ese momento. Oh, no sabía. Pero tienen mucha movida entre ambas muchísimas. Por si acaso la gente no lo sabe Olvido de Hormigos era una concejal del PSOE en Llévenes a la que un exnovio o un ex algo le difunde para jorobarla un vídeo que le había grabado ella un vídeo erótico junto y aparece en internet ese vídeo. Sí, no sé si es un ex futbolista de hecho o algo así. Y yo confieso que en ese caso yo me equivoqué. O sea, cuando eso pasó en la reacción me dijeron esta tipa Velarde que era mucho más hábil que yo esta tipa la vas a ver en dos días en interviews y dije que va al revés todo lo contrario ahora su carrera política se va a despegar porque es una víctima la vamos a ver nombrada consejera de la junta tal me equivoqué si quería hacer televisión o sea, acertó el compañero que me dijo que íbamos a verla en la tele en interviews la cosa es que Olvido Hormigo se convierte en una enemiga de Belén Esteban ya lo era cuando entra en la casa ya es enemiga de Belén Esteban pero porque quería hueco en media sed quería ser personaje quería dar juegos no me acuerdo sinceramente no sé muy bien por qué pero ya tiene ella movidas con Belén Esteban previas se llevan muy mal ya han tenido conflictos ya se han peleado en platós etcétera no sé si la bronca con Jorge Javier Vázquez del agarrón famoso cuando le agarró el agarrón lo tiene después de Gran Hermano VIP creo me parece entonces bueno pues en Gran Hermano VIP que va tienen ahí movidas tienen peleas y se produce una situación de todos haciéndole la pelota a Belén Esteban y haciéndole bullying a Olvido Hormigos que a mí me pareció lamentable y Olvido Hormigos tiene una pelea con Belén Esteban donde porque Olvido Hormigos pues estaba ahí diciendo se están diciendo que tomaba muchas copas ahí como para relajarse porque estaba harta y le dice Belén Esteban anda y vete a tomarte una copita no sé qué tal vete que te hace falta no sé qué y le dice la otra sí pues tú métete otra cosita claro escucha te digo una cosa respuesta cojonuda a mí la respuesta me parece venir a otra ¿qué has dicho? ¿qué has dicho? no porque se ha metido con mi enfermedad la misma enfermedad es que esto me toca los cojones el alcohol también es una enfermedad una enfermedad mira en fin en fin no banalicemos ¿vale? puedes llamarlo enfermedad pero cuando hablas con enfermedad uno se pone a pensar en cáncer ¿vale? no se pone a pensar en una adicción a la cocaína directamente y te lo digo así de claro entonces a mí me pareció se ha metido con mi enfermedad perdona tú has hecho alusión a como si ella fuera alcohólica como que ella necesita el alcohol entonces ella te ha soltado eso te jodes te jodes y punto pero se la criticó mucho el olvido de míos por decir eso pues yo dije ¿qué cojones? no se puede decir lo que dé la gana pues ya está pues tú metete otra cosita pues ya está pues punto se lo dijo mal dicho por parte de ambas sí pero es que se ha ganado y todo vale y ya está y esto ya es la protección a Belén Esteban no como tal como tuvo esto pero ¿por qué no se va a poder comentar? ¿por qué no se va a poder comentar? no está protegida en ese momento claro estaba muy protegida y digo es Telecinco ¿por qué no se va a poder comentar? otra cosa es que esté mal por el vídeo hormigo es lo que se ha comentado pero ¿por qué no? es que en Armando Big queremos esa mierda y es lo que queremos al final arrasó a Belén Esteban la contestó cuando salió del plató la humilló con unos comentarios que le hizo ya en plató quedó fatal y bueno y terminó ganando Belén Esteban la audiencia ha decidido que la ganadora de Gran Hermano Big 2015 sea Belén Belén Esteban se convierte de nuevo vuelve a Sálvame como una estrella y ya sigue enlazando con otras historias lo de Toño Sanchís que le sacó la pasta todo el problema con ellos Sálvame con Toño Sanchís en cabeza Toño Sanchís es el personaje porque apareció en platós también bienvenido al estrado de la cámara tú verás es que se delata ella misma una vez más como en todo pero muy alterado ¿qué le pasa? está alteradito ¿qué le pasa? ¿por qué? porque no quiere el bien a nadie pero es igual que lo que hacía con Jesús igual 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 mal meter tirar mierda pero tía deja la gente que sea feliz que tú no lo eres es tu problema tía yo claro que he tenido culpa de lo que ha pasado porque yo me he confiado a él completamente y si lo tengo que decir lo diré porque es la verdad pero por hacer eso tú no tienes que hacer lo que tú hiciste al final ya pues se queda ahí y tiene su hueco donde de vez en cuando pues saca sus historias participa se pelea pero bueno ahí está lo que pasa es que Sálvame no vive hoy en día sus mejores momentos es cierto y puede que no le quede mucho ahora que si a Belén esta vez le queda poco creo que no pasa nada porque creo que y en ese sentido no ha sido nada tonta yo te hablaba en otra pieza de Ángel Antonio Sánchez Casado que es un periodista del corazón que dice joder yo cuando veo a compañeros que han dejado la tele que les sacaron de la tele porque te terminan sacando cuando ya dejas de ser interesante este era un periodista del corazón tertuliano etc que te sacan de la tele y que están arruinados que no saben qué hacer yo te digo ¿en qué se han gastado el dinero? porque yo invertí muy bien mi dinero y ahora vivo muy bien y me dedico al arte que es lo que me gusta tal y cual pero aparte como digo pues tengo mi colchón me conseguí mi colchón y tal Belén Esteban creo que no ha sido tonta y creo que se ha montado bien su colchón al igual que lo ha hecho Kiko Hernández por cierto que se le acusa mucho de tacaño pero fíjate yo Belén Esteban lo que no entendía de ella cuando estaba en lo alto y tal es decir ya, ya está ya has cumplido ya has asombrado compadre un negocio un restaurante lo que sea y retírate porque tenía miedo que fuera a aparecer en plan jugo de terror sabe de lo que tiene que hablar sabe lo que puede nombrar y ha conseguido su zona de confort no está incómoda no es una famosa que vaya ahí a decir a ver que me suelta no es que me preguntan está conseguido su zona de confort por eso creo que ha sido una tía muy inteligente sinceramente pues mi única cosa sobre este tema para zanjar ya el episodio 1 es Antena 3 cuando Antena 3 dice en 2011 se acabó el tema aquí se acabó el corazón nos cargamos a todo ya se carga todo pero el tiempo en el que no lo hizo se equivocó dedicando tantos espacios a hablar a contra Belén Esteban o sobre Belén Esteban lo siento por ti pero a este micro ya no voy a contestar más ¿vale? la Esteban nos deja perplejos uy 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 no contesta al micrófono de Antena 3 no quiere contestar al micrófono de Antena 3 bueno no te preocupes Belén nosotros seguiremos intentando que nos quieras atender te vamos a atender también la gafas de buzo que yo eh sí se tapan poco maravillosamente sobre todo porque tapan bastante porque haciendo cuentas si tú eres don Esteban la gente va a querer ver la respuesta de ella en T5 si se equivocó o no solo lo saben los que cobraban a los anunciantes así de claro claro lo sabe la productora Belén Esteban recomienda el voto a Rajoy ¿qué les digo a los artistas si Belén Esteban se puede considerar como tal como artista a meterse tanto en política últimamente bueno también se mete a Norma Dual hizo buena audiencia pero no ganó se hacía más de hacer otro lo que pasa es que si verdad que hacían buena audiencia esos programas ya pero si hubiera competido con otras armas con otros famosos hubiera conseguido su audiencia ahí está la pregunta no podemos saber si se equivocaron o no ¿sabes que tal cual lo contamos? en un momento determinado estuvo Javier Cárdenas que luego le llamaban Javier Cuatro Días Cárdenas porque solo aguantó cuatro días estaba en ese momento en un fichaje que hicieron y el argumento que era Cárdenas es decir es que yo dije no quiero Belén Esteban y ya cuando vi porque ya se había puesto en plan Cárdenas en plan elegante ya no quería Rosa no quiero Telecorazón entonces ya dije yo cuando veo en el CUE empieza Belén Esteban dije pues me voy y se fue y ya hacía su programa de radio y tal pero por lo que digo que cuánta belinización había era una belinización de las dos cádenas y que si tú sumas la audiencia que había en su momento de Antena 3 es que todos los días un 40% de Belén Esteban entre las dos como poco ponía la tele y era difícil librarte de Belén Esteban entonces ahora ya no es tanto yo lo que pregunto es ese fenómeno televisivo que yo creo que superó lo de Tamara por tiempo ¿porque ella es muy lista? ¿porque Tony Sanchis era muy listo? ¿porque Basile y Carlotti eran muy listos? porque estuvo muy bien asesorada a mi juicio creo que no tuvo malos representantes creo que la han llevado muy bien pero creo que ella también no se ha olvidado nunca de donde ha venido a pesar de que se le haya ido la pelota pues con los temas de las adicciones etcétera de lo que ya pues por suerte se ha recuperado pero con todo ella creo que en el fondo y llega un momento en el que pone la cabeza en decir mi futuro mi hija etcétera cuando además cuando tienes una hija en estas cosas la cabeza es más fácil que se te centre de todas maneras hay una cosa que me está haciendo un poco de gracia porque dices en Antena 3 hablando de Telecinco no sé qué tal y cual aquí ya lo hablamos Fran cuando en Antena 3 se hablaba de Gran Hermano es eso era más disimulado pero sí es un buen ejemplo bueno ahí sacaban imágenes incluso que ahora no se podría porque ya hacían zapping sacaban imágenes de Gran Hermano ahí correcto es así por eso digo que si aparece una mascota muy fuerte de Telecinco tal no me imagino a programas de Antena 3 o sea no me imagino a Susana Griso hablando de un personaje de Sálvame otra vez a día de hoy es diferente porque Antena 3 y Telecinco se han distanciado mucho antes tenías Telecinco Salsa Rosa ahora Dónde Estás Corazón y luego Dónde Estás Corazón en Antena 3 ahora solo tienen Tenía Mesa Rosa que ya no la tiene y estaba ahí Mariñas Temprana por eso te digo que ni siquiera Espejo Público y el programa de Ana Rosa se parecen tanto así que ahora mismo ya es es muy diferente y creo que directamente cada uno tiene un target de objetivo diferente es que me traes sin cuidado a mí me parece que ya el fenómeno de la Esteban ha superado ya los límites de lo razonable se los voy a mandar a la princesa real de España que es la princesa de Tito ¡Suscríbete al canal!